El local se denominaba Clínica Android, pero se presume que no era solo un sitio para poder reparar celulares, sino que también se venderían equipos móviles que habían sido reportados como sustraídos. Personal policial de seguridad del estado llegó hasta la cuadra 15 de la avenida Ferrocarril. Al interior del establecimiento denominado Clínica Android encontraron 64 celulares, cuyo email había sido reportado al sistema ZipTel. Frente a ellos incautó cada uno de los equipos móviles valorizados en su totalidad por cerca de 80.000 soles. Asimismo, se detuvo a Joseph Romero, de 34 años, quien es investigado por el presunto delito de receptación y tendrá que explicar a las autoridades cómo fue el que adquirió o consiguió cada uno de los celulares que en algún momento fueron robados.